...de Israel hicieron que tuviesen la cara efectos del desierto cuando uno está con falta de agua, en donde casi se le cae la piel y hacía eso, lo difundían y tenía un impacto muy grande en los chicos. Y ha terminado demostrando cómo desde el año 96, que tenían 110 litros de consumo per cápita para uso doméstico del agua, han bajado a 80 litros y se mantiene en todos los últimos años. ¿Qué otro impacto grande e importante hemos visto? Y nos comentaron ahí, es el reuso del agua. Israel está entre el 85 y el 86% de todo el agua reutilizándola. Cuando en el centro de Europa reutilizan el 1%, en Italia el 8%, Australia, que también tiene muchas zonas desérticas, el 10%, España el 17%. Entonces es impresionante y creo que también vamos a tener muchas posibilidades. Y en el sector agrícola, ¿qué nos mostraron? La evolución que ha habido desde el año 60, todo el sector agrícola tenía el 100% de agua potable. Hoy día, o en el año 2050, van a llegar a tener solo un 26% de uso de agua potable, un 67% de uso de efluentes o de agua de reuso, y solo un 7% de agua salobre. Entonces, ahí apuntó mucho las charlas que tuvimos con el Ministerio de Energía. El lunes tuvimos posibilidad de ir a una planta Escol en Mecorot, donde nos dio una charla el ingeniero, el doctor Diego Berger, que es el encargado de todos los temas internacionales de esta empresa Mecorot. Es un ingeniero argentino de Buenos Aires, ingeniero civil, que lleva muchos años allá y con quien hemos entablado esta relación. Posteriormente, fuimos a visitar un proyecto menace, que es para aprovechar el agua que fluye de varios ríos y lo llevan a, no a diques, sino lo infiltran, y luego lo sacan con estaciones de bombeo. Luego, ese mismo día, visitamos una planta de Quixalón, de Mecorot, que es donde tiene unidades de bombeo horizontales, con una capacidad de metros cúbicos por hora. El día, finalmente ese día, visitamos una empresa, Watergen, que pueden haber escuchado algo porque hicimos algunos comentarios. Es una empresa que ha fabricado unos equipos que nos dan agua a partir del aire directamente. En Tucumán ya hay uno de estos equipos y está llegando a la provincia en los próximos días. Hay de distintos tipos, desde equipos muy chicos, como los que se pueden poner en una oficina, equipos medianos y grandes, hemos comprado un equipo mediano que se puede montar en una camioneta y que puede servir para emergencias. Uno llega a un lugar, lo enchufa y genera agua con condiciones que no estamos fuera de ella y las cumplimos porque solamente con un 20% de humedad se genera sin ningún problema. Es el principio de los aires acondicionados. El agua tiene una calidad muy por encima de cualquiera de primer calidad de las aguas envasadas que hay en el mundo. Luego estuvimos visitando muchas, tanto en el norte como en el sur, otros tipos de... No, 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 no.